La carta de Terry El sol de media mañana se filtraba a través de la ventana iluminando su cama y dando la estancia a un cálido ambiente. Terry se despertó notando el calor de su cuerpo. Era una sensación tan plena. Nunca había dormido con nadie y nunca lo habría hecho con ninguna otra mujer. Desde el instinto, el instituto había imaginado miles de veces despertar con ella a su lado, pero ninguna fantasía podía igualar el hecho de tenerla junto a él. Tener el calor de su cuerpo y su dulce olor. Se sintió el hombre más afortunado del mundo. En unas pocas palabras, había recuperado el amor de su vida. Había aceptado ser su esposa y habían hecho el amor. Si en esos momentos no estuviera tocándola, hubiera dicho que no se podía tratar más de una invención de su mente. Candy abrió los ojos y se encontró con los de Terry, que le acariciaba tiernamente el pelo. Buenos días, mi amor, dijo ella con una sonrisa. Buenos días, pecosa mía, respondió él con ternura y la besó delicadamente. He extrañado tanto que me llamaras pecosa, dijo nostálgica. A partir de ahora, podré adorar tu preciosa cara, pecosa linda. Cada día. Se acercó a su cara y besó su pecosa mejilla. Por cierto, ¿cuándo quieres que nos casemos? ¿Te gustaría celebrarlo en la casa de Pony? Preguntó él mientras la abrazaba. La verdad es que me gustaría celebrarlo lo antes posible. No quiero separarme de ti, pero tampoco podemos vivir juntos demasiado tiempo antes de que se empiece a extender la voz. Podríamos hacer una boda rápida con pocos invitados en Chicago. ¿Qué opinas? Yo me casaría ahora mismo en esta cama si pudiera. Solo es tú y yo. Pero como no es posible. Lo de Chicago me parece bien. Entonces debería llamar al tío abuelo Williams hoy mismo para decirle que nos casemos en pocos días. —¡Ah! ¡Terry! ¡No sabes! El tío abuelo es... —¡El señor Albert! —respondió Terry con naturalidad. —¿Eh? ¿Cómo? —lo miró ella intrigada. —Salió en todos los periódicos cuando fue presentado como cabeza de la familia. —Al ser también Andri, supuse que el misterio del anciano cascarrabias estaba resuelto —respondió él con tono burlón, dándole un toque con el dedo en la frente. —¡Claro! —asintió ella. —Entiendo que es lógico que lo supiese. —Hace unos cuantos... cuatro años tuve la oportunidad de volver a verlo en persona —comenzó a explicar, esta vez con más seria la voz. —¿Cómo dices? —exclamó ella sorprendida. —Es una celebración benéfica organizada por el alcalde en New York. Nuestra compañía fue invitada junto a magnates y empresarios de todo el país. Yo no tenía pensado asistir, pero el director me obligó por ser el actor protagonista. Cuando lo vi, me pareció como si no hubiera pasado el tiempo. Empezamos a hablar con total... —¿Cómo? —Con total naturalidad. —¡Jejeje! —¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa tan linda que eres tú! —No pude evitar preguntarle por ti. Le cogió la mano con suavidad. Y enlazó sus dedos, los dedos con los que ella... Y prosiguió. Albert me contó que poco después de separarnos habías vuelto al hogar. A tu hogar. Y que allí trabajaba de enfermera. Intenté no preguntarle si quizás había gente, no sé, si había alguien en tu corazón. Pero mis celos me lo impidieron. Me daba pánico solo pensar que podrías tener otra persona en tu vida. La miró haciendo una mueca de dolor. Albert me dijo que creía que por más tiempo que pasara, tú siempre me amarías. Que era el único que tenía la llave de tu corazón. Esas palabras eran tan bellas que no pude creer que fueran reales, dijo mirando hacia algún lugar en la lejanía. Ahora entiendo muchas cosas. Albert me regaló unos caballos que se amaban mucho. Y fueron trágicamente separados. Al encontrarse de nuevo, su amor seguía. Como si no hubieran pasado tiempos separados. Me hizo pensar que tal vez nuestro amor también podría resistir fuertemente el paso del tiempo. Sabía que mis sentimientos por ti no habían cambiado. Y creía saber que lo mismo te sucedía a ti también. Le miró con los ojos resplandecientes. Y un tiempo después, Albert me devolvió mi diario. En ese diario están plasmados todos mis sentimientos hacia ti. No podía relearlo. Tenía miedo que al encontrarme de frente con el pasado no pudiera seguir cumpliendo mi promesa y corriera hacia sus brazos. Sin importarme nada más. La verdad, no hubiera podido desear más ninguna cosa con el paso del tiempo. Fui totalmente consciente que el precio que pagamos los dos fue demasiado alto. Pero las dudas sobre lo que tú pudieras pensar me hicieron contenerme de correr a tu lado. Se dio cuenta, Candy. Bajaba la vista. Despiaba la mirada con arrepentimiento. No quiero... No quiero pensar en el pasado. Quiero enterrar esos dolorosos recuerdos. Y fríos años. Lo que importa es que ahora estás aquí y eres mi mujer. Aunque aún haya que esperar unos días para que sea de manera oficial. Dijo con una gran sonrisa. Candy complacida con sus palabras. Sonrió. Y a él... Esa sonrisa le pareció ser una luz tan brillante como para poder disipar cualquier oscuridad. Se colocó sobre ella y Candy pudo acariciar de nuevo su pelo que caía acariciando sus mejillas. Recorrió su cara con sus manos mientras notaba su pecho desnudo cubriendo el de ella. Era exactamente ese calor que sentía ahora él, que había permanecido latiendo en su interior desde su desesperación. Su separación había sido terrible. Candy quiso unirlo aún más a ella. Y enlazando sus brazos en su espalda lo abrazó fuertemente. Estuvieron unos minutos así disfrutando de su nueva intimidad. Deberíamos levantarnos ya o corremos el riesgo de pasar el día de hoy debajo de esta manta. Y a decir verdad me encantaría, pero... Visto que solo tenemos unos días para organizar nuestro enlace, deberíamos ponernos ya manos a la obra. Dijo él besándole los labios, la mejilla y la frente. Tienes razón. Asintió ella incorporándose también. Debería llamar ya a mi madre. ¿Te parece que comamos con ella? Eso sería estupendo. Ahora vuelvo. Dijo él dándole el otro suave beso en los labios. El muchacho se levantó de la cama desnudo y abrió la puerta del armario, comenzando a vestirse rápidamente. Había escogido un vestido azul marino muy elegante que le quedaba francamente bien. Candy permaneció absorda mirando su esbelta figura y sin darse cuenta se morbió el labio inferior. Indudablemente Terry tenía un gran poder sobre ella. Solo con contemplar su cuerpo sentía su pecho a arder incontrolablemente. No podría decir si le gustaba más con ropa o sin ella. De cualquier manera se veía como un hombre imponente. En bobada continuó su mirada fija en él sin darse cuenta que ahora él también la miraba. Atraído por esa mirada apasionada se puso de rodillas en la cama frente a ella. Se acercó lentamente su cabeza hasta estar frente a sus ojos y entonces mordió suavemente sus labios y su cuello. A mala gana se volvió a poner en pie y se dirigió a la puerta guiñándole un ojo antes de salir. Candy se quedó allí sentada unos segundos casi sin respiración. Cuando fue recobrando el aliento decidió comenzar a vestirse ella también. Desde el salón llegaba la voz de Terry hablando con su madre. Su tono parecía una dulce melodía y sin darse cuenta sonrió feliz. Unos minutos después ella había acabado de vestirse y llevaba un vestido verde primaveral. A juego con sus ojos jade y estaba delante del espejo de pie acabando de arreglar su peinado en dos coletas. Terry entró en el dormitorio avanzando hasta llegar a su lado y la abrazó desde atrás. En el espejo se reflejaban ambos. Candy observando su imagen dijo con una voz extremadamente dulce. Con ese vestido oscuro me recuerdas a los tiempos del San Pablo. Si realmente parece que no haya pasado el tiempo, bueno, tú estás más alto. Es verdad. Y tú pareces tener más pecas. Se paró un poco para señalar su cara. Su expresión era claramente burlona. Terry le miró ella intentando poner mirada amenazante, pero no pudo aguantar más de un segundo. No me has dicho que estoy más guapo y a juzgar por cómo me miras hace un rato, debo pensar que así es, dijo él apoyando el codo en la pared y recostando su mejilla en su puño. ¿Qué creído? Tú siempre con tantos aires, dijo Candy cruzándose de brazos. ¿O sea que me equivoco? Preguntó cogiendo sus manos y obligándola a ir hacia él. Candy intentó seguir mirándolo seriamente, pero la sonrisa juguetona del chico no se lo permitió. No es que ahora estés más guapo, es que siempre lo has sido desde que te conocí. El simple hecho de mirarte me ha acelerado mi corazón. Lo que sucede es que ahora puedo permitirme quedarme más mirándote como una estúpida. Candy dijo todo eso girando su cabeza para evitar cruzarse con sus ojos. Terry orgulloso y satisfecho cogió su cara dirigiéndose hacia él para que lo mirara. Candy Eres una mujer preciosa. Desde la primera vez que te vi en aquel barco, tus hermosos ojos llenos de vida y tu espontánea sonrisa atraparon mi mente. Y no voy a comentar nada ahora sobre lo que tu cuerpo me hace sentir porque hemos quedado en poco rato con mi madre para comer. Mis fuerzas por no tomarte en ese mismo momento instante son muy apreciadas, muy precarias, y no soportaría detalles de ese tipo. Habiendo dicho esto, cogió la mano de su esposa y salieron del dormitorio. Los jóvenes se prepararon y salieron del apartamento. No volverían hasta la noche. Esa misma tarde Terry tenía actuación. Bajaron al garaje, en sótano del orificio, y se subieron al coche. El chico condujo cruzando la ciudad hasta aparcar frente al lujoso restaurante. Cuando llegaron, un camarero les condujo a través del amplio salón hasta las mesas en reservados que se encontraban estratégicamente apartadas de la vista de los demás comensales. Cuando Eleanor Baker vio aparecer a su hijo, de su brazo a Candy fue tal sorpresa que pensó que se iba a desmayar. En shock, recibió a los jóvenes en sus brazos con gran sonrisa en su mirada, y se podía leer claramente una alegría arrolladora. —¿Así que esta es la sorpresa tan urgente que tenías que darme? —dijo ella, exultante, mientras tomaba asiento. —¿En verdad no? —dijo él con una sonrisa oculta. —¿No? —preguntó su madre asombrada. —No puede haber nada más. Nada más sorprendente que esto. —¿Y si te dijera que te he citado con tanta urgencia porque nos queremos casar en sólo unos días? El chico sonrió mientras levantaba una ceja. —¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? —esperando la reacción de su madre. Eleanor observó en sus manos, entrelazadas que Candy llevaba un anillo de compromiso, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudiendo contenerse, se lanzó los brazos de su hijo y lo besó repetidamente en la mejilla. Luego fue el turno de Candy a quien abrazó diciendo, —Desde que hace apenas una hora he escuchado por teléfono la voz y la risa de mi hijo, he sabido que algo maravilloso había ocurrido. —Hace tiempo que no escuchaba hablar con tanta felicidad. Tenías que ser tú la responsable. No podía ser ninguna otra persona. Madre e hijo se miraron, y esas sonrisas tan bellas que parecía casi una obra perfecta, era un reflejo de la otra. Candy los miró enternecida. No había duda que su relación se había estrechado con los años. Estaba tan contenta de que Terry al fin tuviera una madre. Se sentaron a comer. ¿Los jóvenes? Estaban verdaderamente hambrientos. No había cenado ni comido nada en todo el día. Debido al huracán de emociones, ni siquiera se había tenido hambre. Entonces Eleanor preguntó, —¿En qué hotel te alojas, Candy? Puedes quedarte en mi villa todo el tiempo que sea conveniente. Madre, Candy se quedará conmigo en nuestro apartamento. No nos queremos volver a separar. Para mí ella ya es mi mujer. Pronunció esas palabras con un tono muy... Y protector. Cogiendo la mano de la chica, ella avergonzada por lo que su suegra pudiera pensar bajo la cabeza. Dios mío, ese par de picaros que era lo que iban a estar haciendo. Dios mío. Candy, dijo Eleanor tomándole la otra mano, No has de avergonzarte de nada. No soy una mujer tradicional y sabes que tuve a Terry sin ni siquiera estar casada. No importa lo que los demás puedan pensar. Lo realmente importante sois vosotros. No tienes idea de lo feliz que me han hecho. Que estéis juntos de nuevo. No podría desear nada mejor para mi hijo. Estaré a vuestro lado para todo lo que necesitéis. Gracias, Eleanor. De todo corazón, dijo la chica realmente agradecida. Yo mismo hubiera querido verlos juntos desde hace años. Por eso te envié la entrada. Pero al final todo se ha resuelto para bien y eso es lo importante. Terry miró directamente a los ojos de Candy. Sorprendido y preguntó. ¿De qué entrada estás hablando? Tu madre me envió una entrada para verte interpretar Hamlet al inicio de la primera temporada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no pude aceptarla y guardé como un tesoro. Quería ir a verte con todo mi corazón, pero sabía que una vez te viera no me contendría con eso. Yo no estaría contenta nada más con verte. No quería romper mi maldita palabra. Fui una estúpida. Terry la abrazó dulcemente y la besó la cabeza. Tranquila. No quiero que pensemos en esas cosas ahora. Todo eso quedó en el pasado. Quiero disfrutar esta comida con las mujeres que más quiero. El resto de la comida transcurrió en un ambiente cálido. Candy y Terry no podían dejar de darse muestras de amor mutuo. Y su madre estaba tranquila de saber que por fin la vida se había puesto de parte de la que hasta el momento esa afortunada pareja, la señorita Baker, no había tenido suerte en el amor. Aunque en el teatro he vivido lo más dulces y tiernos romances. Dulces y tiernos romances. Y aunque era una mujer admirada en todo el mundo por miles de hombres, después de su relación Richard, algo se había roto en su corazón. No había podido amar a nadie más y se había conformado con la idea de que, aunque se sintiera en parte vacía, nadie podría jamás llenar ese hueco. No deseaba el mismo destino para su hijo. Cuando hablaron de celebrar la boda el siguiente miércoles, contando que era viernes, solo serían cinco días. Como Terry y su madre tenían función todo el fin de semana, quedaron que los jóvenes podrían viajar el lunes a Chicago para pasar el tiempo con su familia. Y Eleanor llegaría a la mañana siguiente. De esa manera se garantizaban que poca gente podría verlos juntos y sospechar su parentesco. Todavía faltaba la autorización del tío abuelo William, pero Candy no creía que eso pudiera suponer un problema. Además, llegados a ese punto, con bendición o no, tenía claro que nadie ni nadie podría volver a separarlos jamás. Nada ni nadie. Una vez se despedieron de Eleanor y salieron del restaurante, aún quedaba tiempo antes de que tuvieran que presentarse en el teatro. Así que Terry condujo hasta Central Park. Los jóvenes bajaron y comenzaron a pasear entre el gran bosque de New York. Terry es precioso. Estaba ilusionada al ver que aquel inmenso bosque tan verde y lleno de vida, allí en medio de la gran ciudad, pues aún no has visto nada. Le sonrió él y agarrándole la mano fuertemente empezaron a correr. Cuando llegaron riendo a un gran árbol, Terry empezó a trepar por las ramas y pidió a Candy que le siguiera. Se paró en una gran rama y le tendió la mano para ayudarla. Los dos sentados, uno al lado del otro, en aquel gran árbol, desde ese punto podían observar la vasta extensión del gran bosque que se extendía ante ellos. Es realmente increíble. Me encanta. La luz del sol brillaba sobre el gran lago, dando la impresión que en el agua nadaban peces cubiertos de bellas joyas. Sentados en la altura, permanecían disfrutando de su presencia en silencio. Candy miró fijamente a Terry, quien tenía la mirada perdida en la lejanía, y le pareció que bajo esa luz su rostro resplandecía. Terry, tu sonrisa que tanto adoro. ¿Sabes, Candy? Comenzó a hablar como si hubiera leído su pensamiento. La obra de esta noche es el sueño de una noche de verano. En verdad, la acción ocurre en primavera, pero antiguamente no se distinguían las dos estaciones. Concretamente, la obra transcurre en la noche antes del primer día de mayo. Lisandro, el personaje que interpretó y su amada tienen un amor imposible. Aunque se aman más que a nada, todo se vuelve en su contra, pero finalmente el destino se vuelve a su favor, y su amor puede triunfar. Desde que comenzó la temporada, no he hecho más que pensar que quizás nuestra historia también podría tener un final feliz. Y de la misma manera que nuestro amor floreció una primavera en mayo, este mayo ambos podríamos volver a vivir nuestro amor. —¡Mañana es el primer día de mayo! —dijo ella casi en susurro. Terry acarició su mejilla delicadamente y pasó los dedos por sus labios. Acercó su rostro y la besó lentamente, sintiéndose pletórico. Todo se había orquestado a su favor. Este mayo su amor había florecido nuevamente. La hora de la función se acercaba y Terry debía estar allí bastante antes para poder pasar por vestuario y maquillaje. Pero ese día no iba a ir solo. Al pasar esa idea, por su mente sonrió. Condujo hasta la cercanía del teatro y estacionó allí como lo hacía habitualmente. Después de la función, un chofer lo llevaría hasta casa para evitar tener que salir con su propio vehículo y que la presa aprovechara para acosarlo. La prensa. Al entrar al teatro se escuchaban las risas y voces de sus componentes, ultimando detalles pendientes. Pero cuando se percataron que la habitual, solitaria presencia de Terry se veía sustituida por cada chica acogida a su brazo, el teatro entero fue sumido en silencio más absoluto. Bajo las miradas de asombro e incredulidad de los presentes, Terry avanzó con su amada. Hasta llegar al escenario, y beneficiándose de la atención que tenía ganada sobre ellos, dijo... Buenas tardes a todos. Quiero comunicarles que a partir de hoy, mi en breve futura esposia, la señorita Andri, me acompañará cuando ella desee a los ensayos. Terry, ¿qué te pasa? Estoy un poquito nervioso. Ella estará conmigo en ensayos y presentaciones, así que no se sorprendan si a partir de este día pasa bastante tiempo entre nosotros. Espero que la acojan como es debido. Encantada, mi nombre es Candy, dijo ella sonriendo, inclinándose levemente. Los integrantes que la rodeaban fueron a presentarla y la saludaron dándole la mano. Los otros, como el encargado, de atreso, la saludaron desde el alto mientras seguían trabajando. Una vez dicho esto, se fueron hacia la otra sala, dejando atrás a los componentes de la compañía. ¿Qué impactados no podían parar de comentar un hecho de tanto calibre? El ya famoso actor Terrence Graham les acababa de decir, como si nada fuera, que una mujer que nunca nadie había visto se iba a convertir en breve en su esposa. De sus bocas salían todo tipo de conjeturas por las cuales hubiera podido pasar un hecho tan relevante de la noche a la mañana. Terrence despreciaba la compañía femenina. Todos habían presentado durante años el indiferente y frío trato hacia Susana. Con las fans no era distinto. Las ignoraba y se veía molesto con su presencia. El actor era un hombre solitario, oscuro y comportamiento antisocial. Llevaba años en la compañía, pero debido a su distante carácter no había establecido ninguna amistad. Sin embargo, Ara, como por arte de magia, había aparecido con una mujer del brazo. Sus ojos brillaban al mirarla y se podía decir que hasta parecía de buen humor. A sus compañeros les iba a costar asimilar todo aquello. Terry abrió la puerta de una habitación y ambos entraron. Tenían que intentar contactar con el tío abuelo William. Candy le había dicho que hablaría a ella primero, pero igualmente se sentía nervioso y angustiado. Esperaba fervientemente que Albert no se opusiera y le extendiera un camino fácil. Cuando lo encontró hace unos años se había mostrado más que receptivo a la idea de que volvieran a estar juntos. Pero quizás en un enlace, de una manera tan precipitada, no era una cosa que aceptara de la misma manera. Pero no tenía miedo. Estaba dispuesto a luchar, a hacer cualquier cosa. Esta vez nadie podría interponerse. De repente escuchó como ella había podido contactar con Albert. Hola, querido Albert. Candy, una llamada tuya. Eso no lo esperaba. ¿Qué es debido? Albert, ha pasado una cosa importante, dijo ella con tono serio. Me estás preocupando, pequeña. ¿Qué sucedió? Su tono también se volvió serio. Terry me escribió una carta y ahora estoy con él en New York. Hizo una leve pausa para coger fuerzas. Bert, no quiero vivir más tiempo separada de él y no sería apropiado que viviéramos juntos sin estar casados. Quiero tu bendición para que nos podamos casar la siguiente semana. Candy, eso es fantástico. Estaba esperando el día en que por fin te escribiera. Ya había comenzado a preocuparme. Ay, pequeña. Pequeña. Elbe. Pequeña. Elbe. Ay, pequeña. Elbe. Entiendo tu situación. ¿Y te deseo? Lo mejor. Si ese es tu deseo, os doy mi bendición para que podáis casaros tan pronto como queráis. Por cierto, ¿queréis celebrar la ceremonia allí en New York? Había pensado, si estás de acuerdo, que fuera Chicago, así podrían estar también Annie, Archie, George y la madre de Terry también vendría. Estupendo. Creo que más de uno entrará en shock al recibir la noticia. No sé si la tía abuela podrá perdonarme esto algún día. Digo sin poder contener la risa. Pásame por favor al afortunado caballero. Candy. Se dio el auricular al joven, quien después al escuchar la conversación se sentía bastante más aliviado. Albert. Terry, viejo amigo. Finalmente el tiempo pone las cosas en su lugar. Sí, Albert, por fin soy libre de las cadenas que me ataban. Y como si un sueño se tratara he podido recuperarla, dijo el joven con la voz llena de emoción. Te dije que ella te esperaría. Lo sé, pero no puede evitar que la duda se cieniera sobre mí. Fui un idiota, lo reconozco. Vuestra noticia me ha alegrado el día. Os espero aquí en Chicago, diría George que empiece a ocuparse de los detalles. No os preocupéis. ¿En qué hotel se aloja Candy? Quiero ponerla, quiero poder llamarla si sale algún detalle imprevisto. Candy se quedará a dormir en mi apartamento estas noches. Bueno, serán pocos días o os podréis mantener castos hasta el momento. Sí, sí, Albert. Terry, no vayas a hacer el amor a Candy. No, Albert, ¿cómo se te ocurre? Ay, pequeño, pero qué... Tu contestación me lo ha dicho todo. Pensé que podría esperar que los dos sujetos conflictivos del San Pablo están tranquilos. Creo que después de tanto tiempo os podéis conceder esa licencia. Ay, gracias. Terry suspiró dejando ir toda esa tensión, oir esas palabras y se despidió de su futuro suegro. Una vez colgaron el auricular, cogió a Candy fuertemente sus brazos dándole un apasionado beso. Estaban eufóricos por lo bien que había ido la llamada, reclamando su lengua una vez más, reconquistando de nuevo cada centímetro de su boca. A su vez, sus manos se elizaban por su cintura y caderas apretándola poderosamente a él. En un encuentro tan íntimo que el mundo pareció desaparecer para ellos. Terry. ¿Estás por ahí? ¿Te buscan de vestuario? Gritó. Llegó desde el pasillo. Terry se paró a regañadientes en los labios de su amada y cogió la mano mientras ponía una mueca de desagrado por saber que debían salir de su paraíso privado. Desde el palco privado más cercano, el escenario Candy estaba sola esperando que comenzara la función. Una cascada de imágenes y pensamientos habían venido a su mente. Desde que recibió la carta de Terry solo había pasado un día, pero los acontecimientos pasados en él eran sin duda los más intensos de su vida. Su corazón no había parado y latir desbocadamente. Desde esa misma mañana, cuando despertó en los brazos de Terry, se sentía renacida. Sus cuerpos y sus almas se habían unido. Ahora no se sentía un ente aparte, sino la parte de uno solo. Anelaba cada segundo en contacto de su otra mitad y sentía el fuego de su pecho con el solo roce de su cuerpo. Ese día realmente ya no era la misma. La joven e inocente Candy había desaparecido y en su lugar se sentía una mujer completa, más madura, conocedora de su cuerpo y de placeres hasta el día desconocidos para ella. Siempre había soñado con volver a besar a Terry, con sentir aquellos labios sobre ella demostrándole con su toque que la amaba. Volver a sentir el calor de sus brazos y el latido de su corazón. Pero la pasada noche había descubierto eso y mucho más. Sus palabras de amor se llenaron cada herida en su corazón. Sellaron las heridas de su corazón, disipando todas las amargas dudas. Y pudo disfrutar de esa sensación tan increíble y devastadora de sentir tener tanto poder sobre la persona amada como para hacerla feliz. Y de la misma manera había podido después de tantos años expresar cuánto lo amaba vaciando su alma con palabras. Y entregando su cuerpo a la única persona a la que siempre había pertenecido. Las emociones eran tan intensas que el pecho le dolía pensando que todo era demasiado maravilloso. Pero no bastando con eso, Terry, poseyéndola, él le había mostrado otro lado de su amor. Con sus actos le había demostrado cómo la deseaba cada centímetro de ella, como si su cuerpo tuviera el poder de enloquecerlo y hacerlo gemir. Como con solo tocarlo, su pasión se desbordaba. Se sentía casi una diosa por ser capaz de hacer sentir todo aquello sin ni siquiera necesitar palabras. La función comenzó. Candy al fin podría disfrutar de ver actuar a su amado. En las otras dos ocasiones no había podido disfrutar su actación con calma, pero ahora estaba en el puesto que siempre le había correspondido. Como su prometida, desde luego no había perdido cualidades sobre el escenario. Su interpretación hacía vibrar al espectador. Su voz profunda, esa mirada intensa y su porte sobre el escenario atraían a todas las miradas. Su pecho se henchía de orgullo con cada frase que le pronunciaba entonces. Inesperadamente se encontró con la mirada de su amado. Cuando hablan amantes, el corazón entiende. Lo que digo es que mi pecho se une al tuyo de tal modo en que ambos hacen uno. Si dos corazones se juran amor, después ya no se quedarán más en un corazón. El joven dijo esas palabras mirando fijamente asomada en el palco. El público entendió claramente que esa frase, en lugar de estar dirigida a Herminia, se dirigía a lo ocupante y la mirada del actor se centraba. Y un rumor corrió entre las butacas. En las tertulias de los salones privados no se hablaría de otra cosa a la mañana siguiente. La función acabó entre grandes ovaciones. La obra tan sencilla pero a la vez carismática, entusiasmada a todos los públicos. Al acabar la función, la joven bajó a camerinos a buscar al chico. Recogieron sus cosas y se dirigieron hacia la entrada donde les esperaba el chofer. Salieron del edificio. Una lluvia de gritos de admiradoras y de flash de periodistas se cernió sobre ellos. Caminaron sin detenerse hasta subir el automóvil. Pasaron el trayecto a casa en un cómodo silencio. La chica había apoyado la cabeza en su pecho. Rodeada entre sus brazos, se sentía tan a gusto y relajada. Después de un largo día fuera de casa, sólo tenía ganas de llegar al apartamento y disfrutar de la intimidad con su marido. La intimidad con su marido, Dios mío. Se iban a encontrar y iban a quedar cansados de tanto encontrarse juntos. Dios mío. Intimidad con su marido, Dios mío.